Una víbora viajaba de polizón en un avión de la linea Aeroméxico que partió de Torreón Coahuila con destino a la Ciudad de México. La serpiente fue descubierta por el rector de una universidad, quien logro capturarla. El incidente sembró el terror entre los pasajeros y ya se etiquetó en las redes sociales al incidente como serpiente a bordo, que es el mismo nombre que lleva una película en donde un avión despega lleno de serpientes. Bueno, esto ocurrió el domingo en el vuelo 231, cuando el reptil salió del último compartimento superior del equipaje y Hernández Medina, rector de la Universidad Politécnica de la Región Laguna, grabó con su celular el momento en el que aparece la serpiente de metro y medio y se descuelga para caer en un asiento del avión. Las azafatas avisaron a los pilotos, quienes de inmediato pidieron apoyo para efectuar aterrizaje de emergencia. El rector señaló, me tocó hacerla de atrapa serpientes con una manta y la pusimos a leer un rato, colocándole unas revistas encima. Pero no se preocupen, la víbora llego vivita y coleando, asustada y sin haber pagado boleto.